Fue una formidable primera parte, ventaja para el Barcelona. Se viene la segunda parte. Ansu Fati. Ahí está Griezmann. Y ahora que quiere meterse por la banda. Busquets. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. ¡Gol! ¡Velosa! Le sacan dos al rival. Y por ahora el marcador 3 a 1. Con el 7, Griezmann. Griezmann. Rápida transición al ataque. Es un artista con la pelota. Parecía buena, pero terminó horrible. Busquets. Ahí está Griezmann. Frenkie de Jong con el balón. Muy bien como llega a meter esa pelota. ¡Empala la pelota! Ese balón que sigue con vida. Es un genio pasando la pelota. ¡Hermosa asistencia y peligro! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Pato Aranjo. Pésima ejecución en el traslado. Y el balón que se va. Balón para Karim Benzema. Tony Kroos. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Avanza Eden Hazard! ¡Este es para Tarjeta Roja el último hombre! El árbitro le va a sacar la roja. Así es, Fernando. No pudo evitar el gol. Fijate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Peluchín. Hay silbato del árbitro que dice que hay penal. Y lo que se viene ahora va a ser muy emocionante. Pueden reducir la diferencia. Hay cambio ahora. Y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. En el 20. ¡Enorme! ¡Pero en serio lo ha tapado! Se le pegó muy mal, pero viene el arquero. Kroos buscando a quien remate su córner. Otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Ahí va el disparo! ¡Al arco! Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. ¡Ahí va el disparo! ¡Ahí va el disparo! ¡Ahí va el disparo! ¡Ahí va el disparo! Griezmann. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el Fútbol Club Barcelona. ¡Griezmann! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Muy cerca! ¡Formidable el trabajo defensivo! ¡Ahora tranquilidad! ¡Cuidado que se giste un posible contraataque! ¡Se acercarán al rival! ¡Aprovecharon todos los espacios que le dejaron y no perdonaron en las contras! ¡Vamos a poner! ¡Fuera este capítulo! vamos a ver este contragolpe que di un resultado esperado 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más les quedan 20 minutos al partido Ousmane Dembélé el juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya Griezmann disparo de Griezmann Frenkie de Jong Ansu Fati ataca Courtois y sigue el juego el error de Benzema entregando el balón y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido y siguen dejando espacio, que agujeros grandes y los delanteros lo están aprovechando giganteca taja y siguen a la raya y siguen a la raya que se ven a la raya ¡Suscríbete al canal! Marco Asensio Se está por terminar el partido La diferencia es mínima apenas El Barcelona mostró que está muy por encima de este rival Pero la diferencia no es mucho Por eso un error le puede costar el empate ¡Fantástica jugada! Elegancia, clase, inspiración Ahí está la oportunidad para cruzarla Acá la tiene el Barcelona Se la prestan solo entre ellos Quiere que sea la jugada del gol Frenkie de Jong Pelota que se va desviada Vaya, si estemos cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Solo un gol lo se está separando Queda mucho tiempo aún para poder igualar Se puede venir el empate Ahí lo tenía el empate Se le acaba de ir Parece que el contrario se salvó Y conseguirá la victoria El técnico quiere curarse en salud Va a salir del campo el jugador amonestado Coutinho Ousmane Dembélé El esférico perdido por Coutinho En el Santiago Bernabéu El Real Madrid no lo está pasando bien Y su público lo apoya Para ver La tiene y está Gol El clásico está igualado Lo ha hecho Benzema Lo de Benzema Si que no tiene nombre Bueno si Es un monstruo Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Le están sumando dos minutos de agregado No creo que tengan más tiempo Para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última Para ganar el partido Bueno señoras y señores Vayan avisando que ya irán a hacer